En el Liceo de Cervantes de Retiro somos líderes cristianos. Somos interiorizadores y reflexivos. Somos solidarios con la sociedad. Somos buscadores de la verdad. Somos ordenados en nuestros amores. Somos responsables y líderes. Somos amigos en comunidad. Somos comunicadores asertivos. Somos investigadores inquietos. Somos deportistas tenaces. Estos y muchos valores más son los que nos caracterizan como cervantinos. ¿Qué esperas tú para ser parte de esta identidad? ¿Cuál es el bloque? ¿Suscríbete al canal? ¿Qué es el bloque?